Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el horario en que usted esté viendo este programa, le damos la bienvenida en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora continuamos con la segunda parte de la palabra que el Señor nos daba en un ayuno acerca de esta pandemia. Y ahora pues traemos una palabra de parte de Dios, directamente del corazón de Dios. Para usted que me está viendo, siempre decimos, no es una casualidad que usted haya llegado a este video. Dentro de miles de videos, en esta plataforma, usted esté frente a este video. No es una casualidad. Así que si usted puede traer sus sagradas escrituras, tener un cuaderno de notas, un lapicero para anotar, su teléfono para tomar notas y compartir esta palabra. Compartir esta palabra con sus contactos, con sus amigos, con sus familiares, con sus compañeros de estudio, compañeros de trabajo, sus vecinos. Sabe, esto es urgente. La gente está desesperada. La gente ya no hay a qué hacer en medio de esta situación, de esta pandemia. Yo quiero orar por usted y que usted ore por mí también porque necesito sus oraciones para que podamos tener esa paz, esa tranquilidad y de esa manera poder escuchar la voz de Dios. Cierre sus ojos ahí donde usted está y acompáñeme en una corta oración. Padre celestial, entramos al trono de tu gracia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Señor, primeramente para agradecerte por la vida, agradecerte por la salud, Señor, que tú nos das por el aire que respiramos sin necesidad de ningún equipo médico, Señor, de oxigenación pulmonar. Estamos agradecidos contigo. Yo te doy gracias, Señor, porque me permites estar en esta plataforma digital a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional, poder bendecir a miles y a miles de hijos tuyos, de hijas tuyas en el mundo de habla hispana. Ahora yo te pido, Señor, paz para mi hermano, para mi hermana. Mira ese corazón, Señor, angustiado. Mira, Señor, esos pensamientos, esa mente que está aturdida con tantos pensamientos. En el nombre de Jesús recibe esa paz, recibe esa tranquilidad ahora y el Espíritu Santo nos abre el oído espiritual para que no solamente escuchemos su voz, más que mi voz. Te pido que escuchemos la voz del Espíritu Santo y también te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser hacedores de esta palabra. En el nombre de Jesús, bendice a mi hermano, bendice a mi hermana que nos acompaña en esta ocasión. Muchas gracias, Señor. Amén. Le resumo un poco el video anterior para que estemos al día. El tema ahora es la receta o la vacuna divina para protegernos en medio de esta pandemia. Y vimos en el video anterior, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, cómo este varón se llenó de orgullo y ordenó a sus oficiales a que fueran a contar y hacer un censo de los soldados que tenían del armamento de los carros de caballo para contrarrestar los ataques de los enemigos. Este hombre, este rey, ofendió a Dios después que le trajeron el dato de cuántos miles de soldados armamento había en Israel y cuántos tenía en Judá. El Espíritu Santo redargüe su alma, su corazón, y le dice, has pecado contra Dios, porque no has confiado en el poder de Dios, sino que has confiado en tus recursos. Como nos dice ahora al Espíritu Santo, has pecado delante de Dios, he pecado delante de Dios, porque su servidor, pues, es un empresario y muchas veces nosotros tendemos a confiar en lo que hemos estudiado en la universidad, a confiar en los recursos, a confiar en nuestro talento, a confiar en nuestros dones sin saber que le pertenecen al Señor. Nosotros solamente somos administradores. No tenemos absolutamente nada y eso se nos olvida. Y ofendemos a Dios porque confiamos más en nuestro trabajo. Confiamos más en el cheque que recibimos cada mes, o cada quincena, o cada semana, los albañiles, cada sábado. Confiamos más en los recursos que tenemos, en los negocios. Confiamos más quizás en el hombre, en el médico, en el abogado, en el arquitecto, en el ingeniero. Confiamos más o hemos confiado más en esos ahorros que tenemos en el banco y hemos ofendido a nuestro Creador, como lo hizo este varón. Y ahora viene la palabra de Dios dura a él y le dice, escoge, porque juicio viene de parte de Dios por el pecado que has cometido, de orgullo, de incredulidad, de rebelión y de no confiar en Dios. Confiamos siete años de hambre, tres meses de que te persigan tus enemigos, o tres días de mortandad por el ángel de Jehová. Y este varón dice, ¡Líbreme Dios de caer en las manos de mis enemigos! Prefiero mil veces caer en las manos de Dios, porque Dios es compasivo y misericordioso. Y así fue. El ángel de la muerte vino al pueblo y fueron mortandades. Usted lo puede ver ahí detenidamente en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, capítulo 25. Y le dice, ahora, el profeta, el hombre de Dios, a este varón, debe de hacer algo. Y David dice, Señor, que caiga sobre mí el juicio, porque esta gente nada tiene que ver. Escuche, por favor, si usted es autoridad, si usted es cabeza de familia, si usted es gobernador, si usted es alcalde, si usted es un presidente de un país, de una nación, con lo regular siempre Dios llama la atención a la autoridad. cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron de no comer el fruto que estaba prohibido, fue Eva la que desobedeció primero e indujo a su esposo porque estaban casados. Dios fue el primero que oficializó el primer matrimonio porque Dios está a favor del matrimonio. En otro video vamos a hablar un poquito sobre esto porque el enemigo está atacando también los matrimonios, no solamente las iglesias, al atacar los matrimonios también ataca a la iglesia, ataca a la sociedad porque la familia es la célula, sigue siendo la célula básica de la sociedad y de la iglesia. Bendigo tu matrimonio en el nombre de Jesús, tu familia, tus hijos. Y este varón, David, en el versículo 25 del capítulo 24 nos dice y edificó ahí David un altar a Jehová. ¿Sabe qué significa el altar a Jehová? Significa que usted y yo vamos a tener a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida en las áreas en las que nos movamos, en cualquier área de nuestra vida, en el número uno. Las cosas espirituales que tienen valor eterno para nosotros van a estar en el número uno. Agradar a Dios, vivir en santidad, adorarle en todo momento, en espíritu y en verdad, leer su palabra, estudiar las sagradas escrituras, como decía el Señor Jesús, escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. nos hemos apartado de esto, de la oración, de los ayunos, del sacrificio, de tener un devocional con nuestra familia todos los días. ¿Cómo está tu altar? Dice el Señor. En esta hora te pregunta ¿cómo está tu altar? ¿Me tienes a mí como número uno en tu vida? cuando estás triste, estás angustiado, estás afligido, estás enojado, acudes a mí en primer lugar. Cuando estás enfermo, abatido, no sabes qué hacer, acudes a mí, consultas conmigo, dice el Señor. Y este varón edificó ahí un altar a Jehová y escucha y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. ¡Holocaustos al Señor! Dime que lo que has sacrificado tú para Dios. El Señor nos brinda a nosotros todos 24 horas del día. De esas 24 horas ¿cuántos minutos, cuántas horas apartas para estar a solas con tu Creador? ¿Cuántas horas apartas para tener un devocional con tu familia, con tus hijos, con tu pareja? ¿Qué es lo que has sacrificado para mí, dice el Señor? Yo le he dicho en la congregación y ahora lo digo acá con mucha propiedad y con autoridad de parte de Dios. Si tú eres un empresario, si tú tienes negocios que los domingos están cerrados, los cierran los domingos. Dime tú dónde está el sacrificio cuando cierras el domingo que siempre cierras los domingos y te vas para la casa de oración. ¿Por qué no cerrar tu negocio el lunes, el martes, el miércoles y el jueves y decirle Señor, este día lo dedico a ti. Yo sé que los clientes que van a venir este día van a encontrar este negocio cerrado. Pero yo estoy seguro Señor que como dice tu palabra va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. el Señor al siguiente día te enviará el doble de los clientes por experiencia te lo digo y te dirán don Pablo don Miguel doña Faustina doña Andrea doña María don Andrés lo venimos a buscar ayer y estaba cerrado ¿qué pasó? y ahí está la puerta para que usted dé testimonio de que es cristiano y les regale también un tratado de la palabra del Señor y les diga yo estuve en la iglesia en el templo ayer yo soy cristiano soy transformado por el poder del evangelio y la sangre de Cristo y escuche lo que dice el versículo 25 y Jehová oyó las súplicas de la tierra y Jehová oyó las súplicas de la tierra me pregunto yo qué es lo que Dios está escuchando en este tiempo de pandemia de parte de la tierra de los habitantes de su pueblo de sus hijos de sus hijas lavados con la sangre de Cristo estará escuchando súplicas de misericordia estará escuchando críticas el Señor dice si vas a abrir tu boca que sea para bendecir que sea para agradecer no importa la circunstancia que estemos viviendo si usted y yo tenemos un corazón contrito y humillado delante del Señor y de nuestros labios sale una alabanza sale una adoración de lo profundo de nuestro corazón y un agradecimiento déjeme decirle con propiedad y autoridad de parte del Señor que vamos a ver la situación de otro punto de vista vamos a ver la mano de Dios obrando poderosamente en nuestra vida en nuestra familia en nuestras finanzas en nuestra salud y el Señor escuchó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en el pueblo y cesó la plaga en el pueblo que sacrificio dice el Señor estoy esperando de mis hijos en la carta a los romanos capítulo 12 os ruego hermanos por la misericordia de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable delante de los ojos del Señor ahora nosotros no sacrificamos animales no sacrificamos corderos no sacrificamos machos cabrillos el Señor nos está pidiendo y nos está llamando iglesia a que nos humillemos en ayuno y oración cuando fue la última vez que tú hiciste es un sacrificio de estos y estoy hablando de esto con propiedad y con autoridad de parte del Señor con solvencia moral el Espíritu Santo es testigo de lo que te estoy diciendo la vacuna la receta divina para protegernos en medio de esta pandemia nosotros sabemos que la mayoría de nuestras defensas el 80 85% de nuestras defensas se encuentran en nuestro sistema gastrointestinal y cuando nosotros ayunamos escucha por favor atentamente no te distraigas no te distraigas porque esto te va a bendecir esto no es un capricho mío de llamar al pueblo al ayuno el Señor nos está llamando ahora y nos dice este es el camino hijo este es el camino hija solo debes obedecerme nada más y verás mi gloria científicamente nosotros conocemos esta bendición y nosotros recibimos ese beneficio nuestro cuerpo recibe ese beneficio cuando ayunamos no solamente recibe el beneficio nuestra alma nuestro espíritu sino también los linfocitos nuestras células células blancas de nuestro cuerpo de nuestro sistema inmunológico y solo cuando ayunamos escuche por favor solo cuando ayunamos sucede un proceso biológico en nuestro sistema gastrointestinal y se produce escuche y se producen células madres se produce nuestro cuerpo produce células madres cuando ayunamos usted sabe que son las células madres son las células que ponen en orden a las otras células que están desordenadas desordenadas mire nuestro Dios es ordenado dice que cuando hizo lo que hizo en Génesis 1 ahí establece dice que estaba desordenada la tierra y vacía porque cuando hay desorden incluso hasta para nuestra alimentación nosotros recibimos y somos perjudicados por ese desorden tenemos que tener un horario incluso para comer con la paz de Dios para tomar para beber nuestros nuestras bebidas naturales si le damos a nuestro cuerpo esa materia prima de los productos libres de químicos recibimos el beneficio Dios ahora le habla a usted y esa palabra que Dios dio ordenó la tierra que ahora el Señor te da una palabra a ti como me la ha dado a mí el Señor nos ordena y nos dice que nos presentemos ante Él humillados con un corazón contrito y humillado dice que Él no va a despreciar en ayuno y oración en ayuno y oración no sé si el Señor te ha hablado o te está llamando para 24 horas de ayuno para 48 horas de ayuno para 36 horas de ayuno pero ahora el Señor te lo confirma y te dice soy yo el que te he estado llamando a un tiempo de sacrificio porque quiero bendecirte y que no seas presa fácil del enemigo cuando nosotros ayunamos hasta nuestra mente mire se aclara nuestros pensamientos se aclaran tenemos mejor poder de decisión porque estamos ahora libres de toda toxina que pone nuestra mente aturdida si usted no lo sabía el sistema gastrointestinal está el segundo cerebro está el segundo cerebro así es como tú lo escuchas claramente cuando nuestro cerebro de aquí arriba le manda una orden a nuestro cerebro gastrointestinal este a su vez le ha enviado siete órdenes a nuestro cerebro de arriba cesó la plaga en Israel yo voy a dejar hasta acá vamos a continuar una tercera parte no quiero aburrirlos ya llevamos más de veinte minutos yo quisiera orar orar por usted orar con usted y que usted ore por mí la palabra del señor dice que tenemos que orar unos por otros tenemos que orar unos por otros esta no es una casualidad que usted esté aquí frente a estas cámaras escuchando esta palabra directamente del corazón de Dios su servidor solamente es un instrumento en las manos de Dios solamente somos instrumentos en las manos de Dios si usted está enfermo el señor lo llama a un tiempo de sacrificio a un tiempo de sacrificio si usted está haciendo o está sintiendo un llamado de un tiempo de sacrificio prolongado hay que prepararse unas semanas antes o una semana antes como nos preparamos pues comiendo livianamente no comiendo hasta el hartazco como decía Benjamín Franklin ni bebiendo hasta la exaltación porque ese es otro desorden que ha llevado a que el pueblo de Dios caiga en enfermedades el desorden alimenticio entonces una semana antes come liviano no comas carne come fruta verduras legumbres tome sus atoles de incaparina y al terminar la oración hay una bendición para usted que ha llegado hasta acá hasta el final de este video porque el señor Jesús también tenía cuidado de sus seguidores de sus necesidades físicas y materiales así que el señor también nos ha comisionado para que este ministerio también traiga una luz de esperanza una palabra de consuelo para esas familias que han perdido su trabajo que están en una situación económica apretada y no saben qué hacer escuche y esté hasta el final del video que hay una bendición para usted y que no es una casualidad vamos a orar yo quisiera que se tomaran de las manos ahí su familia reúna su familia por favor nos vamos a humillar delante del señor vamos a aclamar como dice esta palabra vamos a suplicar que el señor que el señor escuche nuestra súplica pidiendo misericordia porque el salmo 127 capítulo 1 dice si jehová no guarda la ciudad en vano vela la guardia no es que estemos en contra de tomar las medidas preventivas hay que tomarlas hay que tomarlas pero recuerde nuestra confianza debe de estar en el señor no debe de estar en una inyección no debe de estar en una pastilla no debe de estar en el médico si usted está enfermo usted está enferma claro que puede acudir con el médico Dios ha dejado la ciencia para que nos apoyemos pero nuestra confianza nuestra confianza debe de estar en el señor cierre sus ojos y yo voy a orar por usted si está enfermo le voy a declarar sanidad en el nombre de Jesús primeramente en su corazón en su mente y también en los órganos de su cuerpo padre celestial nuevamente te agradecemos por esta palabra que tú nos has dado señor ayúdanos a ser padres santos obedientes a militar en esta palabra señor 24 7 nosotros creemos señor tu palabra tal como está escrita señor porque tú nos has demostrado que no eres hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirte que lo que tú prometes en tu palabra lo cumple señor fielmente nosotros creemos señor esa palabra que si nos humillamos señor que si suplicamos padre delante de ti que si señor recuperamos padre esa relación contigo señor que si levantamos nuevamente ese altar de adoración a ti y nos humillamos padre señor esa plaga va a cesar en nuestra familia en nuestras vidas si te buscamos a ti señor en sacrificio padre en ayuno y oración tú vas a escuchar las súplicas y ahora señor nos humillamos delante de tu presencia mira esta familia señor que nos ha acompañado mira esta familia señor que está ahora unida padre ahí en su hogar en la sala señor en la cocina en ese corredor padre en ese sillón yo los bendigo en el nombre de Jesús señor si hay enfermedades padre en sus cuerpos si hay enfermedad señor en sus vías respiratorias yo declaro sanidad en el nombre de Jesús en tu sistema respiratorio en tu sistema gastrointestinal recibe en el nombre de Jesús esa sanidad porque la palabra dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados esa garganta recibe sanidad en tu garganta en el nombre de Jesús el señor sana también tu oído el señor sana tu oído es un oído derecho que el señor está sanando en este momento en el nombre de Jesús recibe esa sanidad recibe sanidad en tus huesos recobra esas fuerzas esos riñones esas vías urinarias son desinflamadas y esa infección esa cistitis es quemada con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús tus emociones también son sanadas toda tristeza toda angustia toda desesperación todo espíritu de suicidio lo ato en el nombre de Jesús de tu vida y declaro sanidad y declaro libertad en el nombre de Jesús gracias señor bendigo tu matrimonio declaro armonía declaro perdón declaro servicio en tu matrimonio en el nombre de Jesús declaro comprensión en tu matrimonio que los cubro con la sangre de Cristo ahí donde tú estás no importa el país donde me estés viendo el Espíritu Santo llega ahí donde tú estás en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús quiero hacer una oración más por las personas que me están viendo y no han recibido al Señor Jesús en su vida en su corazón o si tú te has apartado de los caminos del Señor te has alejado o lo vas siguiendo de lejos haz conmigo esta oración el Señor dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas San Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús hay dos caminos mi amigo mi amiga hay dos destinos eternos uno al cerrar nuestros ojos acá al venir la muerte por nosotros al darle el Señor el permiso a la muerte cerramos nuestros ojos aquí si nosotros no hemos aceptado al Señor el destino del tormento eterno es real es el infierno y el Señor quiere evitar que tú vayas ahí y el otro destino es el cielo si nosotros le abrimos el corazón a Jesús y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador ¿quieres hacerlo? yo te ayudo con una oración en el nombre de Jesús cierra tus ojos y repite conmigo esta oración Padre Celestial reconozco que soy un pecador que soy una pecadora que me he alejado de ti que he vivido Señor mi propia vida sin tener en cuenta Señor tu palabra tu voluntad tu dirección tus propósitos para mi vida pero ahora me arrepiento ahora me vuelvo a ti Señor perdona mis pecados por favor escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás acepto a Jesús tu hijo amado que enviaste a este mundo a morir en la cruz del Calvario lo acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador y declaro que tú lo levantaste de entre los muertos y si yo cierro mis ojos en esta tierra con ese mismo poder que lo levantaste a él de la tumba me levantarás a mí también cuando suene la trompeta y llames a tu pueblo para las bodas del Cordero muchas gracias Señor por perdonarme gracias por amarme y por darme otra oportunidad más de arrepentirme y convertirme y volverme a ti te amo Señor Jesús te amo en el nombre de Jesús amén si usted acaba de hacer su decisión por el Señor y no tiene una Biblia consiga una Biblia y léala todos los días le invito que la lea en los evangelios que comience en los evangelios que comience por el evangelio según San Juan léala con su familia y oren todos juntos ahí orar es platicar con Dios Dios escucha la oración y el clamor y la súplica de sus hijos y bienvenido bienvenida a la familia de la fe ahora tú perteneces al cuerpo de Jesucristo nos puedes seguir en estos videos y ser bendecido y si tú has llegado hasta acá hay una bendición especial para ti de parte de Dios nuestra empresa está contratando personas mayores de edad si tú me estás viendo en cualquier departamento del país de Guatemala de cualquiera de los 22 departamentos de Guatemala me estás viendo en El Salvador en Costa Rica en Panamá o me estás viendo en México quizás en Colombia en Brasil en Perú en Estados Unidos en Europa en España me estás viendo en Argentina quizás en República Dominicana en Chile en Ecuador hay una bendición para ti si tú vives en cualquiera de estos países nuestra compañía de Atomy Global dice Atomy Guatemala pues su servidor está aquí y me siento orgulloso de haber nacido en esta tierra bendita por Dios que se le ha denominado la tierra de la eterna primavera en cualquiera de estos países tienes ahora una oportunidad aquí con nuestra compañía estamos ayudando a familias latinas en medio de esta crisis en medio de esta pandemia a que tengan a que tengan su propio negocio de productos con alta calidad con calidad mundial nosotros decimos con calidad absoluta productos que no los vas a encontrar en ningún otro lado y eso sí con alta demanda de consumo diario y lo más importante es con cero de inversión las franquicias las estamos regalando así como escuchaste estamos regalando estas franquicias las franquicias te damos capacitación completamente gratis te indicamos que es lo que tienes que hacer como lo tienes que hacer te regalamos un sitio una oficina y una tienda virtual donde tú puedes compartir con tu familia si tienes familiares enfermos tenemos productos como te digo también para la salud para las amas de casa como jabón shampoo productos de uso diario verdad está la bendición para ti están los teléfonos está el teléfono allá arriba si tú vives aquí en Guatemala pues envíanos un mensaje al whatsapp 51 17 83 34 envíanos un mensaje dignos hermano nosotros lo vimos en youtube y quisiéramos más información acerca de esta oportunidad que su empresa su compañía está ofreciendo para poder nosotros también formar parte de esta bendición pero si tú vives fuera de Guatemala tienes que agregar el código más 502 agrega el código más 502 51 17 83 34 y envíenos envíenos su mensaje o si usted tiene alguna enfermedad y quiere que nosotros le orientemos con mucho gusto en los comentarios aquí abajo del video puede escribir usted su duda o su consulta y nos deja su número de whatsapp y con mucho gusto nosotros le estaremos orientando y le estaremos enviando más información también de esta oportunidad que ofrece nuestra compañía que tiene principios y valores cristianos así como Jesús también velaba por las necesidades físicas y materiales de sus seguidores el Señor nos ha convocado a nosotros también para que hagamos lo mismo es cierto que la necesidad mayor del ser humano es espiritual pero mientras estemos en esta tierra también necesitamos de las cosas materiales y el Señor ha levantado este ministerio para bendecir a su pueblo también en esa área así que los dejo y declaro bendición sobre su vida que la paz el amor la misericordia y el favor de Dios estén sobre usted y el amor y el amor y el amor de Dios y el amor y el amor y el amor que la paz y el amor